¿Usted cuántos días a la semana realiza cualquier tipo de ejercicio? Yo solo de caminar, ejercicio pues, le soy sincera, no, no mucho. ¿No solo caminar? Sí, me gusta caminar, sí. Sí, voy al gimnasio, no, voy aproximadamente 3 a 4 días a la semana. Poco, poco, no mucho. ¿Poco? Sí. ¿Usted normalmente qué come a diario? Pues mire, yo lo que más como, como le dije, son para almuerzo mis sopas de verduras. Pues este, el desayuno normal, ¿verdad? Y cuando puedo, compro una frutita, me como una frutita, fresco más que todo. Sí, eso, el almuerzo normal también. Me gusta tomar sopa más que todo, sí. De allí huevitos, queso y frijoles. Y así, pollo, ¿verdad? Pues depende, si voy en la mañana, pues hago mi desayuno con avena, alguna fruta o algún pan, ¿verdad? Pues yo como sopitas, como mucha verdura, en la tarde me como mi fruta, mi yogur. ¿Usted realiza los quehaceres del hogar o alguien los hace? No, yo los hago. ¿Sí? ¿Siempre? Sí. ¿Sí? Pues eso me ayuda a mi esposo, ¿verdad? Sí, él me ayuda en eso. No, yo los hago. ¿En los pisos y todo? Sí, todo, sí. Lavar, hacer limpieza, tener ordenada la casa, ¿verdad? Sí. No, yo los hago. ¿La limpieza? Sí, la limpieza. Así es, todas las actividades del hogar yo las realizo. ¿Cuánto tiempo aproximadamente camina al día? Yo solo en la mañana salgo a caminar, sí, un cuarto de hora. ¿15 minutos? Sí. Y pues bastante, porque mi trabajo como es de control de calidad, ¿verdad? Tengo que caminar, recoger ropa, revisar, ensamblar, o sea, todo el día. Hasta media hora, sí, hasta media hora, 15 minutos. Alrededor de una hora quizás. Sí, sí, hay días que sí, camino unos 15 minutos. Por ejemplo, ahorita sí, he caminado unos 15 minutos, sí. ¿Cuántos vasos con agua usted toma a diario aproximadamente? Yo tomo ocho vasos. Serían como unos seis vasos de agua. Este, como unos cuatro o cinco, sí. Sí, sí. ¿Al día? Ajá, como cuando está haciendo frío no va a ser. Tomo, no sé cuántos vasos son, pero un poco más de un litro de agua. Ajá. Pues yo mantengo mi botellita en la casa y me tomo mi vaso a la hora de almuerzo. Yo no tomo otra cosa más que agua después para mi fresquito natural. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! CC por Antarctica Films Argentina